qué tal muy buenas otro día más haciendo una reacción aquí en el bernabéu real madrid inter menudo partidazo vamos a ver cómo está el ambiente fuera del bernabéu esto es una locura mío hoy que viene al internacional de milano hay muchos y más gente de camisetas del inter y es que mañana es fiesta y hoy creo que se va a llenar el estadio al completo pero totalmente al completo viene gente de italia hay mucha gente de madrid obviamente gente que habrá venido de otras partes tanto del mundo como de la península ibérica y 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 hoy tenemos zona habilitada para los visitantes en este caso es el inter no lo había visto hasta ahora parece ser que vienen unos cuantos en unos 1500 2000 las noches y bienvenidos al estadio santiago al barrio al partido de la sexta jornada en la fase de grupos de la champions league entre el Real Madrid y el Inter de Milán un encuentro que será de trato por el club de fútbol Número 1 Vivo Fútbol Número 2 Dani Marijá Con el 3 el Milito Número 4 Davy Álvaro Número 23 Ferran con el 14, Carlos Enrique Casemiro. Número 8, Tony Cruz. Con el 10, Lucas Rodríguez. Número 21, Rodríguez. Con el 16, Lucas Rodríguez. Y con el 20, Vinicius Junior. Va a comenzar el partido. Ahora sí, comienza el partido. Vaya, pase de Modric a Vinicius. Tres tíos que van a poner... Corner. Corner, corner, corner. ¿Qué es corner? Me va a tocar el... Madre mía. Primera jugada del partido y ya no están pidiendo cosas en contra. El Inter... Fuera, despeja a Modric. Contra letal del Inter. ¿Qué, qué, qué, qué? Ya entran en el área, gojo. Se ha caído un jugador del Inter dentro del área y están reclamando penalti, pero parece que no. Sí, lo van a revisar. Nada, nada. No, no hay penalti. Karma centra. Modric. Que ahora se mire en el borde del área. Uy, go. Uy, qué pena. La coge Handanovic. En este momento, el poder no está teniendo el Inter de Milán. Está llegando con mucha, mucho, mucho peligro. Y en Madrid, de momento, nada de nada, eh. Y eso es que estamos en el minuto 12. Ahí Rodrigo. ¡Uy, go! ¡Casi, casi! ¡Oh, go! ¡Con la izquierda! Madre mía, el Inter está rozando el primer gol, eh. Vamos, Vinicius. Ya la está liando, ya la está liando. ¡Eh! Es una penalti. Bueno, le está diciendo que se levante. Ahí va, ahí va, que se la deja. Se la deja atrás. Un 3 para 3. Venga, hombre. ¿Qué haces, Vinicius? Control y posesión del Inter. Letalidad y contras del Real Madrid. Ha tocado balón. Ocasiones. Atutiplein del Inter que no se llevan a cabo. Y al final damos 1-0, minuto 35. Mira, Jovic. Mira, Jovic. Mira, Jovic. La que ha fallado, pero... Bien he intentado, tío. Bien he intentado, vale. Contra Letal. Creos. R1. Vivo. Vale, no, no. Qué desperdiciado. ¿Qué desperdiciado? Nada, nada, nada. De Linter. Madre mía, cómo estamos. Jose Francisco. Fuera. Cuando llegamos, llegamos con peligro, eh. Modric. Para Mendy. ¿Dónde? Mendy. Mendy. Comienza la segunda parte. Uh-huh. 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 El Inter. La primera ocasión de la segunda parte, casi meten. Se nos ha ido por los pelos. Rodrigo. Corre. Hemos salido enchufados esta segunda parte, eh. Mira el Vini. Mira el Vini cómo se le pasa al pecho frío. ¡Uy va! ¡Uy va! ¡Uy va! Madre mía, Jovic. Corre remate ahí. El flagante. Atención, eh. Que va a salir... Vidal. Ya verás el Bernabéu. Pasa esto una olla a presión. Mirar la reacción del público al cambio de Vidal. Bueno, el momento no sale. ¡Ah! Ahí, ahí, ahí. Ahí sale ya. ¡Ostras! Bueno, 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 bueno. Menuda trifulca que ha habido en un momento. Militao amarilla. Y un expulsado del Inter. Comienza a llover en el Bernabéu. No tenemos escapatoria. Soy escapatoria en los fondos. No ve más. Nos toca mojarnos. Voy a parar de Zandanovich. Tenta va a salir Vini. ¡Esa es! ¡No se reviva el Vidal! 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 Asensio con el 24, Mariano y con el 4, Mariano. Y con el 4, Mariano, Mariano. Madre mía, madre mía, pero bueno. ¿Y por qué no tira? Bien, 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 bien. ¡Mamá, mami! Pegolazo. Pegolazo de Asensio. Ha dado el palo y ha entrado. La gente en pie para... Recibir la caza. Una caza. Y sale con el 7, eh. ¡Caza! Final del partidito. Mirad cómo están avanzando en el nuevo edificio. Aquí en el Torreón. Han puesto ya chapa de acero colaborante. Ahí está el autobús del Inter. Estaban calentitos. Estaban con dos goles para Italia. Militao. 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 Madre mía, qué grande Militao. Cómo nos ha salvado el partido. Qué grande es de defensa. Y la verdad es que la primera parte ha sido horrorosa, eh. Han tenido más ocasiones. Yo pensaba que íbamos hasta a perder. Pero luego... Por favor. Pero luego lo hemos arreglado en la segunda parte. Así que, primeros de grupo. Nos clasificamos para octavos. A la siguiente ronda de la Champions League. ¡Chao, chao, chao! ¡Vala Madrid! ¡Vala Madrid!